Bueno, seguimos, 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 seguimos así, 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 así Como dice, como dice, como dice, como dice, sí Así, 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 así Para ti, para ti Esa noche quiero conocer contigo Pero tú me dices que tú eres perdida Si ya sé que quieres terminar conmigo Vámonos llamada, nena atrevida Esa noche quiero conocer contigo Pero tú me dices que tú eres perdida Si ya sé que quieres terminar conmigo Vámonos llamada, nena atrevida Vámonos llamada, nena atrevida Me dices que eres fiel pedoso Me tira tu mirada, te delata Me dices una atrevida Dame una noche, una vez en la vida Se siente tomando en mi espalda Yo tengo una corta boteja de aceite larga Porque no es mi iglesia y no es mi santa A mí no es mi vida, sé que te encanta Lo dice en poseerlo de drama y no te pierdas Si tú quieres mami, te dice entera No te pongas presión, nos vamos cuando quieras Pero esa noche me hace que sea como sea Atrevida, atrevida Sé que eres prebida, atrevida Esa que le gusta, está escondida Esa que le encanta todo el tiempo arriba Atrevida, atrevida Sé que eres prebida, atrevida Esa que le gusta, está escondida Esa que le encanta todo el tiempo arriba Capricho malo Esa que le gusta, está escondida Esa que le gusta, está escondida Pero tú me dices que eres prebida Si yo sé que quieres terminar conmigo Vamos a llamar a la nena atrevida Quiero conocer contigo, pero es prebida Me dice que eres fiel, pero son de tira Tu mirada te relata, eres una revida La noche, aunque sea en el celadio Se sienta mi mano en tu espalda Yo tengo una corta boteja de aceite larga Porque tú me eres y hay cosas tan santas A mí no me mientas, sé que te encanta, te encanta Tú me trapo, saludo y traba, no te tira Si tú quieres mami, me dice de dónde pongo presión Vamos cuando quiera, esta noche me hace mía Siga como sea Atrevida, atrevida Sé que eres prebida, atrevida Esa que le gusta, está escondida Esa que le encanta todo el tiempo arriba Atrevida, atrevida Sé que eres prebida, atrevida Esa que le gusta, está escondida Esa que le encanta todo el tiempo arriba Así, cabrillo malo